Kiko Rivera comparte con sus seguidores su nuevo problema de salud.El DJ ha tenido que ponerse gafas debido a sus problemas de visión y ahora luce una imagen renovada gracias también a su reducción de peso. La verdadera preocupación actual de Kiko Rivera es su estado de salud. Desde que tuvo que poner en pausa su vida profesional como cantante y DJ, y cancelar la gira que tenía prevista por España debido a un fuerte depresión, el hijo de la tonadillera se dedica a recuperarse de sus dolencias y, por lo visto, no deja de examinarse para poner solución a todos sus problemas de salud. De la fuerte depresión que le obligó a bajarse de los escenarios poco o nada se sabe pero bien es cierto que Rivera se muestra cada vez más positivo en los títulos de las fotos que comparte en su perfil de Instagram. Fotografías que lo que sí hacen es dejar muestra de que la operación para implantarse un balón gástrico está haciendo su efecto, y ya ha perdido más de 40 kilos. Pero ahora un nuevo problema se ha sumado a la lista.